de las protestas que se viven en Honduras debido a una reforma en el sistema de salud y también en el sistema educativo y que han provocado cuentiosos daños materiales y en la cual los protestantes piden la salida del país y del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Además hablamos de los 50 excarcelados en Nicaragua, la liberación de 50 personas y quiénes son estas personas. También le contamos de la multa que fue impuesta a una fiscal en Panamá debido a que reveló la identidad protegida de un testigo clave en el juicio contra las escuchas telefónicas en contra del expresidente Ricardo Martinelli. Todo el detalle de las informaciones lo vemos esta semana en Es Noticia Centroamérica.